...un lustro con el viento en contra... ...tiempos difíciles para los arroceros de la marisma del Guadalquivir... ...este año no han podido sembrar arroz... ...apenas 800 hectáreas... ...que sólo les darán para mantener la semilla... ...el otoño ha sido muy seco... ...el futuro incierto... ...los agricultores buscan alternativas... ...tratando de aprovechar la tierra. Llevamos cinco años muy malos... ...dos con reducción de cosecha... ...tres con sembrando el 50, el 30 y el año pasado... ...0% de la superficie arrocera... ...la mayoría de las tierras están en barbecho... ...estamos utilizando determinadas zonas... ...que son un poco más altas... ...son zonas más arenosas... ...pues para la siembra de otros cultivos... ...y por eso ante la desesperación... ...y por causa de fuerza mayor... ...que se llama sequía... ...tenemos que rentabilizar la tierra de alguna manera". La marisma se compone... ...de lucios que son zonas más bajas... ...y vetas que son zonas más altas... ...pues en esas vetas... ...que la tierra también es un poquito menos arcillosa... ...y lixibia mejor... ...pues hemos puesto cereales... ...para intentar aprovechar la tierra... ...y no dejar un año en blanco... ...trigo... ...hay algo de cebada... ...avena... ...habas... ...también sembramos leguminosas... ...porque aportan nitrógeno a la tierra... ...o sea... ...incluso triticales... ...para comida para los pájaros". Es sólo un intento... ...de rentabilizar un año sin campaña... ...porque estas son tierras específicas... ...preparadas para el cultivo del arroz... ...tierras... ...que en los últimos 40 años... ...han soportado 10 sequías... ...desde hace mucho tiempo... ...reclaman mejoras... ...que hagan estos periodos más llevaderos. Traer agua... ...desde el río... ...una zona mucho más arriba... ...ahora mismo lo que nos estamos encontrando... ...es que... ...este famoso cambio climático... ...nosotros lo que sí podemos asegurar... ...es que nos estamos encontrando más dificultad... ...con la entrada de agua salada desde el mar... ...en la desembocadura... ...cada año estamos teniendo el tapón salino más alto... ...tenemos meros horas de riego... ...con lo que deberíamos de ya... ...la parte que nos queda de la marisma... ...por modernizarnos... ...es traer agua de una forma diferente... ...en Andalucía llueve poco... ...hay que prepararse para el futuro... ...hay que crear nuevas infraestructuras... ...hay que acaparar agua... ...y lo que nos tenemos que dar cuenta... ...es que podemos hacer dos cosas... ...o llorar y esperar que venga el agua... ...como hacemos siempre... ...o empezar ya de una forma seria". Esa poca agua que nos cae... ...hay que conducirla... ...y almacenarla... ...y tenerla preparada... ...para estos periodos... ...que cada diez años tenemos... ...de dos o tres años... ...de más escasez de agua todavía... ...pues tenerla a disposición... ...de los agricultores... ...ahora mismo... ...lo que tenemos es... ...el recrecimiento del canal... ...del Bajo Guadalquivir... ...y traer el agua desde más arriba... ...y llegaría aquí... ...agua... ...a 0,1 gramos... ...de sal por litro... ...en vez de a tres o cuatro gramos... ...que se pone algunas veces... ...a la altura de nuestra cinta". Soluciones que eviten... ...años desastrosos como este... ...en el que se han perdido... ...760 millones de euros en ventas... ...y 5.000 puestos de trabajo. Si las tablas de arroz no se llenan... ...no hay cangrejos... ...lo que significa también la ruina... ...para una industria... ...que sólo resiste... ...porque está comprando... ...la materia prima en Portugal. En los últimos dos años... ...nos hemos visto... ...cero porcentaje de... ...de materia prima... ...de aquí de la zona... ...entonces hemos tenido... ...que buscar otros orígenes... ...la industria se ha tenido... ...que buscar otros orígenes... ...para poder seguir trabajando... ...y manteniendo los empleos... ...tenemos muchos puestos de trabajo... ...tenemos una facturación... ...de más de 25 millones de euros... ...en el sector de la pesca... ...más de 185.000 jornales... ...los que se dan en este momento... ...directos... ...proveedores... ...hacen redes, pescadores... ...entonces realmente... ...creo que es una pena... ...que para esta zona... ...tan pequeña... ...como es Isla Mayor... ...y esta comarca... ...pues que perdamos... ...además son pescas artesanales... ...que no es una pesca... ...que dañe... ...que es una pesca artesanal... ...sabemos que si no hay agua... ...no hay agua... ...y no hay agua para nadie... ...pero si... ...si podemos... ...eh... ...tener las obras hídricas... ...lo antes posible... ...pues por lo menos... ...en el momento que llueva... ...empezaremos a tener agua... ...y agua de calidad". Agua e infraestructuras renovadas... ...imprescindibles... ...para estos agricultores... ...que hace mucho... ...que apostaron... ...por el cultivo integrado del arroz... ...y que han aprovechado... ...el periodo de sequía... ...para hacer los deberes medioambientales. Es un orgullo... ...que a nivel internacional... ...estemos considerados... ...como una de las zonas... ...a nivel medioambiental... ...más avanzadas ahora mismo... ...en cuanto a agricultura... ...somos pioneros de la producción integrada... ...que es algo que roza... ...o va buscando casi lo ecológico... ...es... ...es una forma de producir... ...a nivel extensivo... ...la más sostenible... ...con el medio ambiente que hay... ...aquí en estas zonas que estamos... ...un técnico cuida de 600 hectáreas tan solo... ...y las Mimas... ...¿qué es lo que hace?... ...bueno pues... ...lo que hace precisamente... ...es que estén nivelados los suelos... ...para echar el mínimo posible de fertilizante... ...y por supuesto intentar echar... ...casi o ningún producto en el cultivo". Se ha conseguido que la inteligencia artificial... ...llegue y se quede en la Marisma... ...donde con la ayuda de científicos... ...de la Universidad de Sevilla... ...las últimas tecnologías... ...se han puesto al servicio del agricultor. Lo que hacemos es captar información... ...de diferentes fuentes de datos... ...por ejemplo de satélites... ...y también fuentes de los propios agricultores... ...que nos generan los datos... ...de las últimas décadas de producción... ...con toda esa información... ...nosotros lo que hacemos es analizarlo... ...con modelos de inteligencia artificial... ...y lo que conseguimos son... ...estimaciones... ...de diferentes aspectos... ...de sanidad vegetal... ...por ejemplo las placas... ...cómo tratar mejor... ...un determinado problema... ...por ejemplo un hongo... ...o otro tipo de placas... ...o por ejemplo cómo aconsejar... ...a la hora de... ...la gestión de recursos hídricos. A mitad de cosecha... ...el agricultor ya tiene una idea... ...muy precisa de la producción que va a tener... ...para qué le viene bien esto... ...le viene bien esto para... ...la logística... ...para vender el producto... ...en los mercados con antelación". La esperanza de poder sembrar... ...sigue viva... ...y será posible si llueve lo suficiente... ...antes de junio. Hay que mandar un mensaje... ...a las personas que vayan a comprar... ...arroz al supermercado... ...y yo creo que cualquier producto... ...de que tienen que mirar la procedencia... ...no es lo mismo un arroz criado... ...en las marismas de Guadalquivir... ...que uno que venga de... ...de Vietnam". Sea como sea... ...los arroceros... ...aprovecharán... ...2024... ...para conseguir... ...la denominación de origen... ...para un producto único... ...y que merece... ...un lugar destacado en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!